Cuando usted que dice pariente, el jefe de las plazas, con mucho gringo, margele compa funky, dice más o menos así festejaré mi cumpleaños, caigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Y traigo yo una avioneta, armas y felicidades Que Diosito me lo cuide Mi sacudita ya sabe Y llegó el otro pesado, con armas sofisticadas A ver si tocas del año Por cierto, todas brindadas Ten mucho amor y con cariño Siento volanza granada Me compro a muchos pariente Me gusta su amistad franca Yo cuidaré Yo cuidaré un territorio La miel de sus botas blancas El vaquito que es su amigo Nadie en brincar a las trancas Música El valor y la lealtad Son como un diamante Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Y el saca mucho de apuro Y el saca mucho de apuro Y si un pesado es muy bravo Música Cuatro son malo aseguro Música Que bueno que están contentos Amigo aquí está su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la cultura que trabaja Música 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 Música